En torno a las 10 y media de la mañana ha votado la candidata a la alcaldía de Ciudadanos, Isabel Albás, en el Centro de Servicios Sociales de Las Moreras. Aquí hemos visto imágenes significativas, personas con falta de movilidad, que han destacado el fácil acceso a este colegio electoral. Eso sí, han pedido que se mejore la accesibilidad en la ciudad. También Isabel Albás ha venido acompañada de toda la familia, de sus tres hijos y de su marido, para ejercer su derecho a voto. Un colegio donde los vecinos han pedido también que se piense en el barrio de Las Moreras. Para los próximos cuatro años, los dirigentes del Ayuntamiento de Córdoba exigen más seguridad y que el barrio esté en condiciones. Todo normal en este colegio electoral, organización y la gente más mayor en la que ha venido a primera hora de la mañana, algunos para evitar el calor. También hemos visto a algunas personas ya con las botas del caballo puestas para irse a la feria, pero antes han ejercido su derecho a voto. Y vamos a inundar las urnas cordobesas de naranja. Vamos a llenar de ilusión Córdoba y de oportunidades. La gente, todo el mundo está sonriendo y feliz porque puede ejercer su derecho, pero sobre todo porque vamos a poner Córdoba donde tiene que estar, en el centro de las políticas y llena de oportunidades. Y si tenéis alguna pregunta estaré encantada de responderla. ¿Qué resultados son? Fantásticos, extraordinarios. Pero porque ha sido, toda la campaña electoral ha sido una campaña muy positiva, con mucho ánimo, con mucha ilusión, muy cercana a las personas. Entonces ha sido realmente una campaña que va a tener unos resultados magníficos y vamos a poner a Córdoba donde realmente tiene que estar en el centro de las oportunidades. Y toda naranja. Pues sé, qué sé. Yo lo que espero es que haya mucha participación, porque es muy importante para nuestro futuro. Y yo creo que sorpresas, yo creo que los cordobeses lo que quieren es esa sorpresa en positivo, ilusionante y que sea Ciudadanos, lógicamente quien lidere el ayuntamiento y la alcaldía de esta ciudad. ¿Cómo se va a hacer? Hoy no. Hoy no. También quiero dar las gracias a todos los apoderados que están en los diferentes colegios de Córdoba y de la provincia. Han hecho un trabajo magnífico, todos los días llevan haciendo un trabajo magnífico, elecciones tras elecciones. Y aquí ya, hoy, pondremos la guinda al pastel, esa guinda al pastel naranja, para llenarla de oportunidades. Y quiero dar las gracias a todos los voluntarios que son muchísimos y que van a conseguir, van a poder atender a todos los cordobeses para todo aquello que necesitan. Pero, sobre todo, esa presencia naranja tan importante para llenar de ilusión nuestra capital. ¿Será dentro de esa ilusión de ese positivismo? ¿Hay tan preparados los posibles cantos que tengan que suceder? Nosotros pondremos encima de la mesa lo que nos une, porque si ponemos encima de la mesa lo que han hecho los demás partidos políticos, que es lo que les separaba, nunca podían llegar a acuerdos. Nosotros exigiremos un proyecto de ciudad a una generación vista y todo aquel que venga a sumar será bien recibido. El que venga a restar no lo queremos ni en pintura. Y sí que voy a matizar que estos cuatro años en el Ayuntamiento de Córdoba ha habido una parálisis, ha habido una política tapón en la que no hemos avanzado nada. Y eso no lo quiero. Yo quiero mirar al futuro y quiero una Córdoba de futuro llena de oportunidades donde nuestros jóvenes no se tengan que ir.